. Hostia, vaya Tartana, tío. Ese lo podéis llevar a esa mierda pa… Escuchad, pero yo bajo, vosotros subid. ¿Qué hostia es? Si es que te he dicho que no te voy a ir ahí, dais los bajos de culo por ahí. Está aquí. Ha ido a coger un coche pa los cuatro, Ani. Yo tengo uno. Llevamos que me lo traigan. Erly, te ha llamado. Lleva el Banshee. Joder, pero vaya Carlos, ¿qué lleváis? Voy a traer el mecánico. Este… alquilado. Bueno. Qué buen día, ahora con la bolsa de basura en la cabeza. Creo que era el Wagen, ¿no? Vea una hostia allí que te van a enterar. No, el peyote. Era el peyote. Hostia, el camión, hostia, el camión la lida, ¿eh? Sí. Baja el coche, me cago en Díaz. El coche que me cago en… ¡Me cago en Díaz! Cago en Díaz, ¿qué había hecho? ¿Qué ha pasado? Hostia. Hostia, ligue. Acaban de pegar a un atropello… ¿Qué estáis haciendo con el camión? Hostia, este no es. Este es para acá y para mí. Carlos, ven aquí. Me he equivocado, el coche. Leito de las tetas colgateras. Ah. Está bueno, Dios. Va en el… Hostia, el di. Está guapo este. Está guapo, está maquiao. Hombre, guapo. Eh, lleva la pipa, la gorda esta en la mano. La de puta. Está customizado. No, pero ¿quién me está dispando? Me cago en Dios. Es caro. Os saco el cerebro con palillos, eh. ¿Oye este? ¿Oye yo? Fijaos, fijaos. No tengo munición. Oh, Dios. Vamos a la bomba, tío. Viñajo y ya está. Quitada, abuelos. Hostia. Mira, el coche este está súper guapo. Esto va con la idea. Hijo de perra. Cuando tuve, ¿qué? Toma, abandúselo. Te tanca, salido. Esto es un clásico. Te está cagando, venga. Cago en Dios, espera. ¿Qué haces? Hijo de puta que se ha cambiado de sitio. ¿Y este se cambia? Ahora, ahora. ¿Hacemos una misión buena o qué? ¿Quién lleva a estrellas, eh? Nosotros. Nosotros. Ahí. Vamos a reírnos. Ay, la verga. Espérate, yo soy también la poli. Fuck. What? Hostia. Ly. Ya puede pasar, Ly. Y a Ly es algo bueno. Ah, hostia, Ly. Uuuh. Ya puede pasar, Ly. Ahora lo habéis abierto. Ostias. A ver, Ly. Uuuh. Ahí no pasa. Se han subido para arriba, están aquí arriba en la caja Sí, sí, sobre todo arriba Se han subido para arriba Esto es pues joder Sí ¿Qué te haces ahí ahí? Sí, estrellas para mí Aquí estoy, Miguel Hernández, estoy bajo un olivo Me cago en Dios ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Mendí! ¡Cabrón! Aquí no la ven Encima que os dejo el paso libre, ¿os bon? ¿El helicóptero también? ¡Era para ellos! ¿Qué estáis liando? ¡Bon! Si hace la policía empujan a mí, me cago en Dios ¡Hostia, que me han puesto una estrella a mí también! ¡Espérate! ¿Quién me ha visto? ¡Venga! ¡Hostia, cómo salta! ¡Pos hay quien le hicostro! ¿Qué? ¿Va bien el coche? Sí Macho, no se va la estrella de mierda Se pasa mantequilla cuando doblo Amortiguado del cubano ¡Ay, cubanito! ¡Sí! ¡Control, control! ¡Ya, ya! ¡Hostia, has visto el guardia de insultado! ¡Sí, sí! ¿Se lo estoy disparando desde allá? ¡Vamos, tírales! ¡Ah, dos estrellas, ah! Si es que os vengo metiendo en follones No te lo portaré, Carmina, nunca más ¡Jamás! ¡Carmina! ¿Qué vaya el helicóptero también, copón? ¡Aún no! Ahora sí Sí, yo lo estoy oyendo por ahí ¡Hostia, hostia! Ha cambiado de cámara ¡Oh! ¡Hostia! Vaya querida ¿Ha ido para abajo? Se ha caído ¿Quién? ¿Al río? Es el Kass el que conduce ¿Es por el río, copón? Sí, esto es Alcidio Alcidio, copón Ya está, por la polis ¡Puacté polis! Sé que soy más villano No se va a pillar ¡Oh! Me he tirado la piscina de aquí ¡Dio! Está bueno el helicóptero de Dios que portulero ¡Dio, está el coche! La bomba, vale para todo ¡Hostia, vamos a saltar! ¡Ese es el coche cheto! ¡Hostia, este coche! ¡Oh! que han tirado un misil quien ha sido? no se en serio? un coche de estrellas que nos estan tirando no no eso es un trozo de helicóptero cago en la puta estaba recientista el coche ahora nada mira pero no se ve mira el coche detras sal 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 cago déjate llevar por el agua déjate llevar por el agua toma y me ha muerto han dicho motherfucker estamos aquí ya que hay arriba en la montaña esa a la derecha que es un campamento de hippies de esos? si ya se cual yo estaba ahí jajaja 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 te lo dijo un amigo jajaja 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 para debajo para debajo de un árbol echa olor pero a jabalí jajaja pero es que si le toca tiene los mismos pelos que el jabalí jajaja pero ya te lo quedas para siempre jajaja escúchame cuando deja caer en la puerta con esos pantalones apretados que lleva le dan por el culo pero vamos seguro hostia tío es que se pasa como ha pegado ese aaaalí esta la de maletín eh que hace mal que estoy saltando hay policia allá eh ah que quiere a por el maletín entonces esta fuido el del maletín que le he dado yo una colleja antes quien la ha cogido ya nada hay que cogerla es que moto no esta es la mia que me dispara digo esta el gui esta delante toma esto es la puta frente de aca toma regaligo navidad a coger maletín vamonos cae como que irse eh en moto por aqui por aqui tu por donde hemos venido jajaja donde estas chencho que no te veo aqui no cae aqui donde aqui al punto de control ese pues viene la poli ya eh por eso corre hacedos vueltas como querais de hecho esta ya en la puerta mira como me saludan quien lleva el maletín hostia y tambien hay el maletín ha caido en serio si me he hecho caro cago en dios que no entra la han dado breva a mi mano tu ve que no he dado por culo el helicóptero hostia eh aca la han dado tambien ñocla pero si la me voy donde aparecesca eh aqui al lado aqui al lado pero yo estoy aqui con el helicóptero otro que tengo aqui hay que coger el maletín hay que coger el maletín todavia eh voy para alla voy para alla vamo hijo de puta hay que coger el maletín dios tira bueno hay que coger aca eh aca donde estas aqui abajo 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 para que de noche no soy una mierda sube car sube hostias quede muerto y tendido es que de noche esta misión es muy jodida eh nah no veo una mierda vamo eso si no se ve un carajo hasta luego Lucas hostias el camion pasa el tren eh vamos a un coche por encima no nosotros ya vamos por carretera eh y malta poder estudiar en vez de proteger al que pasa por el con el bip siempre como un pro donde esta pero si nevredbar busca que hay que buscar hostia un tunel y coche de policia delante que hay que buscar hay que ir donde donde marca eso no 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 me da igual por aqui tambien vamos asi asi le quitamos un poco de policia a ella que fijo la tengo yo todo oliiiiii pero vosotras venid por el mismo sitio que nosotras yo que se yo estoy volando en el cielo ni cielo sin coche por aquí por aquí tú crees que subimos hostias estoy buscando a Dani buscate buscate a Dani cae hostias el paro ese no me lo esperaba eh que esta al lado del maletín arriba del maletín el diablo al maletín si hostias ahí sigue el resto eliminado de navidad yo me veo un copon yo voy a llevarlo sigue el resto no es que me ha matado y me ha dejado muy detras uff me ha quitado la poli te has quitado ya la poli? si vale pues entonces nos vamos nosotros nos vamos nos llevamos tres estrellas hostias se lo ha limpiado el coche eh me ha comido ahí de entero joder tenia que dejar aquí llevar una metralleta o algo joder pues eh tenia que llevar que eh yo voy con pistola solo no me dejan otra cosa no tienes pero sea por el nivel no porque no te la has comprado no te la has comprado no te quedan balas joder no si tengo mas tengo varias lo que pasa que solo me sale la pistola no se por qué dale a la ruleta para arriba ya 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 para allá no por eso y solo me sale la pistola porque armas de esas solo llevas eso te cortaba en el coche por eso en el coche solo tienes pistola y micro fusil de esas claro pues eso es lo que digo y es recortar y la hay que cortar claro está pero si no la tienes pues hostia el camión oh hasta con las tres estrellas no desaparecen eh yo he metido bajo un puente o sea no dispare no dispare a ver si nos quitamos a los hijos de puta estas no entonces lo voy a promocionar dibuja hostia 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 te estamos escoltando por los cojones ya como siempre ah bueno pero tu estas ya cerca claro caro y sin hostia sin estrella yo estoy bajo un puente y me estas disparando claro o sea estamos haciendo el trabajo sucio se llama esto si a nosotros nos esta dando por culo el helicóptero si todos los hijos de putas que van por la carretera que es por aqui hay agua cae eh si cuando fui yo antes hostia es verdad hostia aqui estan los geos eh no veo no veo no veo no veo los de las zapatillas esos son las tendis que el de esta ah hostia el pentagon no? tenemos aqui un lio montao a ver si te metes pa un garaje hostia no es la prisión que bueno no? no lo habia evitado no jode si que vosotros vivis aqui hostia hasta luego he subido mas de niveles en 5 minutos en todo lo que llevo jugando jaja has frenado? eh ah buen dios cae vamos a ir a mi casa a tomar por culo hostia vamos a mi casa a tomar por culo hay un callejón este por aqui callejón este y yo no tomo en tu casa ni un vaso de agua eh maricón esta es la policia ah buen dios vamos a poco y los suatila hostia y los y los y los suat el suat es un hijo de puta y enseguida y te disparan no has dicho fucking shit? la puta que te pario esa moto la quiero me gusta mas el camion el camion es molla eh ah ya voy esperate 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 si si es que me ha sacado hostia el de la moto eso no va bitch toma pisa que me meto al galaxy yo tambien hostia no puede hacer el galaxy si tiene un nuevo hostia hay mucha gofia hay mucha de pista por lo menos uno el dioselo te has cogido el camion? si lo llevo delante de ti pues yo llevo el otro jajajaja hostia menos matanza hostia Hostia, me cazonao Yo me están dando una paz Estar aquí sentado Me he quedado sin roborque Acá Cago el tío Ahora va más rápido Me compongo el vete Toma Te estrellas, Lee ¿A qué se lo llevamos, 4? Ay no, mierda, estaban parpadeando, ya se han vuelto a poner A ver, escucha mi hijo de puta por aquí Mira, mira, ahí te 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 te... Le remolco yo Salsicha, uy Salsicha, pero pulón El puto helicóptero de Dios ¿Estás de acuerdo con el GTA 3? Si Que cuando coches un camión y le vas arrastrando Hostia, es que ahora sí que nos metemos a mi casa Ahora que nos llevamos pofias detrás dando por el culo Te arrastraron el camión, ¿qué? Y explotaba el coche No Este no, esto lo arrastra pero no ¿Aquí? No, pero hay que meterlo debajo Hostia, estáis por arriba Si tenemos uno aquí, pelabón Si estás en persecución no te deja Que te has cambiado sin el visor Nos ha sacado intermitente Avisa para donde va Para la izquierda Hostia, aquí hay control Me dejamos de puta gente con A volar Hostia, que me voy sin remolco No, no, el remolco es esto Va a acabar petando, eh A ver... Vamos a escondernos por aquí Sí, sí, sí Hostia, ¿y el Ellie delante qué? Esto no tiene salida Pues no me estás dando el tiro Pues no me estás dando el tiro que me quieres dar Pues no me estás dando el tiro que me quieres dar ¿Me lo digo? No Hijo de puta El sanguichito Cago en Dios Y ya dio remolco y ya estaba más rápido ¿Qué es lo que has quedado ahí? 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 Mira a la Ellie Mira cómo vuela El clopo ¿Pero dónde está ahí, Ellie? Jodando por culo aquí con dos camiones, Ellie Tres estrellas No se me ha salto Bueno, yo llevo en cuatro Estoy por aquí por la ciudad haciendo espolios ¿Los camiones caben en la cochera? Claro No Si no se hacen más grandes Mierda, cochera, Ellie Hostia, me estás disparando desde fuera Te voy a tomar por el culo Coche de mierda ¿Por abajo? Ah, por abajo Hostia, pues esto en la curva no la da, eh Ese reica Hago de rips ¿Te han quitado ya la gofia, crees? No, me van a matar ¡Bum! Toma ¡Yo estoy on fire! ¡Jajajaja! Lee, cógete un camión, hijo de puta Hostia, me voy Hostia No me da tiempo ni a cacármelo Ah, toca a mí este Están los coches de policías perleones, eh Escucho Sí, el helicóptero me cago en sus muertes A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, no, este... No es una moto La moto es lo mejor para cuando se hayan volando Un coche de policías lo vende, para estar ahí dándole por culo a la policía. A buen dios ligue, que llevo cuatro estrellas y no me dejan vivir, eh. Hostia, la moto. Uh, la moto. Ha visto a Jesus de cerca. Me ha llevado hasta una farola, andando. Derecha, va a hacer tapón, eh. No sabía. Hostias. Por aquí me puedo esconder, a ver. Dios. No me dejo el paso. Voy a la dirección contraria. Manuelita, toma. Creo que puede ser que me lo quiten en medio. Derecha. Pero escúchame, el coche no pasa si te dude, eh. Te has cambiado de carril. Claro. Waterfuckers. Control delante. Y este que quiere usar y no puede. Está atontalado. Control, control, control. Que hay cuatro camiones por autovía, tiene que ser la hostia. Oh, todo un destrozo. Oh, he pisado a un policía muerto. Mira ese tirando más atrás. Sí, sí. Más atrás y marcha para delante también. Ah, bueno. No me lo siento ni para Dios, eh. Está complicado, eh. Está jodido. Tres estrellas y está parpadeando, ¿en serio? Sí. Yo llevo cuenta de no parpadear esto ni para Dios. Nos tomas ya como cosa aparte. Dale, está. Yo también. Toma, abuela. Aquí hay que instalar, ¿no? Sí, sí, fuera, fui fuera. Al agua. Su puta madre. Se ha quedado, se ha quedado en el agua. La he hecho la jamitera. Y aguanta un huevo el camión. El camión... Todo esto es molla. Hostia, todo lo que hay. Hostia, me he metido a mi casa. Te lo estás pidiendo. Te lo estás pidiendo. Por culo, vente a mi casa. Sí, aquí están los suaves. Uh, me está disparando el helicóptero ahora, eh. Sí, coincidiremos por el mapa algún día. Estoy... Estoy quitándome la bufía en medio. Y ahora ya salgo. Ole. Te estaba disparando. Ya tengo dos estrellas. Chaca. Esto va a ir estrellas para abajo, ¿no? Ahí. Hostia, que va rápido, eh. Dos policías delante. Se hacen los milongos. Vale, viva, amiguita la bufía. Cuando queráis hacemos una misión. Sí, pues cógete un camión. Toma. Yo... Nosotros no estamos ahora para misiones. Estrellas estrellas. Y la puerta... Y ahora tengo dos. Si. Hostias. Ha hecho carapola. Oye, míralo. Oceané, ¿verdad? Hostias aquí hay retenciones. de orina hasta luego ha culiao se ha hecho culiao ¿dónde esta esta eh? a ver si me libro pero arriba dos estrellas si ya me libre bueno ahi estoy llegando a donde estas tu a ver ah pues yo llevo una rueda tambien así pero quitarse la voz ya que hagamos una misión no es buena eh que es muy difícil mira que esta haciendo un control academia borracho estoy pisoteado no basta eh a la amunacion dios dios todo mal es mas asi pelao y sin gollas tampoco ya estamos ahi tia esta subida cuesta eh para el coche en segunda bueno otro mas ostia este se la pensado mejor estamos en el puente del peligro se la pica nadie se la pica nadie tengo tres policias detras como frente seco me comen de milagros me toca pues se apartan y te para que no les de que aun lanzaría nada por qui ooooh pues miagutas esta ha volcado ehh efectivamente ee no lo pero esto vive aun eh fote police haber estudiado y todo pero tengo una rueda mirando como para que yo la llevo hay para acá atral eh pero quítase la oficina en medio que ya vamos si va para allá va estamos ya en el camino ostia estamos llocos no os queda ostia mira un chinook volando dispárale si me tiro de cabeza yo cuando quiera ganar nos vamos por cincuenta metros yo tengo trescientos mil en el banco yo tengo un millón y pico a plazo fijo si porque me compre el coche tenia dos millones y pico si porque se compro la casa otros millones y pico te ha reventado por ahí no me termine a mi de convencer el banshee ese lo veo no a una cooperativa me dan sietecientos mil por el tanto vale el banshee ostia con la mierda esa que lleva no el banshee vale ciento y poco vámonos caes conduce tíate esto vale ciento y poco lo va a vender por setecientos mil no vale ciento y poco pero con el tucajes el tuneado y capullo y demás sube a setecientos mil ostia si pero el tuneado ya te cuesta seiscientos mil pesos a donde? a donde? esta marcado si pero en rosa? eh lo recoge no lo lees estamos de camino ostia cuidao caes ostia esto es muy bonito tia ostia que le has dejado la bestia? he gritado pegado el tío ese uy como va esto? hay que al le gusta le ponte un cubanito el doble ver algo vale vamos a donde estan ellos caes nos pegamos de frente de frente no? si tu tira ostia maravilla pite ostia 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 esta es un kilómetro y medio estoy recogiendo yo las horas que deja mi mano por aqui van todas llamas apoyados que el propon hay un control del otro lado porque no quiere ni caer izquierda cae izquierda pues yo paso por el otro lado ostia pues se estan moviendo estan aqui delante ya la gente cae ostia en a los dos mira el camion ese hijo puta de Dani uyiii y el di viene por ahi tambien donde estais? que coche eh? ah vale a subir para arriba no? no un tiesto a policia ahora tengo 5.000 de patas eh? vaya cabezon si le pego un topazo con el camion al camion lo volcamos me comen los huevos pinchale tu pinchale que pasa por el? ostia porque cae el dato para la esquina cae no es que he frenado li y que? y no le ha hecho nada el coche ostia lo frenado en seco li ostia que hace? miras que a dentro ahora le gana a por el y que? aaaah toma toma para que estudies pero quitarse a la voz y vamos a hacer una misión buena hasta luego li me la acaban de quitar me la acaban de quitar esto te has quedado li no 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 aaaah lo que pasa es que me den por el culo policia pero luego no se que llevo ya al coche si no lo haces nada llevo ya al coche hecho un cubanito mira a tomo por culo cabrón por salir pared pinche pendejo huevon ostia esperate esperate vamos a hacerla bien eeeeh mi nivel esta subiendo de ostia el de que no moria dicen